¿Mamá? ¿Estás ahí? ¿Mamá? 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 Osmán... ¿Mamá? 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 ¡Gracias! 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 ¡Osman! ¿Qué pasa, mi niño? No lo sé. Mamá me dijo que no entrara. Y estoy esperando aquí. ¿Nuestra madre qué tiene? Está llorando, no me deja entrar Está bien, quédate aquí y espérame, ¿sí? Iré a ver qué pasa ¿Madre? ¿Pero qué te pasó? ¿Estás bien, madre? Mamá, dime algo, dime a mí ¿Qué pasa? Lloran, mamá ¿Estás llorando? ¿Qué tienes? Dime, mamá Mami Mamá Por favor, madre ¿Quién te hizo esto? Mi papá Mi padre lo hizo, ¿verdad? Váyanse Mamá Esto no es posible Deberíamos ir al hospital, tenemos que ver a un doctor Fuera ¡Largo! ¡Largo! Vete, hay que dejarla en paz Hermana Vete, vámonos Anda ¿Por qué dijiste que mi padre le había hecho esto? Porque me lo encontré cuando venía ¿En dónde? ¿Estás cerca? Dime en dónde Sí, camino a casa Él venía del otro lado de la calle Sí, fue él Él fue quien lo hizo Él golpeó a mi madre ¡Lo hizo otra vez! Yo vi a papá ¿En dónde lo viste, Osman? En las escaleras Yo estaba jugando Y papá salió de la casa Me miró, pero no dijo nada Y cuando yo lo vi en la calle Ojalá y le hubieran visto la cara Tranquilo, Mete Ni siquiera sabemos qué pasó Lo sabemos, Berrín Mete, tranquilízate ¿Qué vas a hacer? ¡Mete! ¡Espera un poco, Mete! ¡Mete! 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 Así que no ha visto al señor Ali desde ayer No lo he visto, yo tampoco ¿Le preguntaron a su esposa? No está en su casa No está en su casa